El liberalismo en el país, la resolución de la sala de apelaciones dictada el día de hoy contra el doctor Vladimir Serrón Rojas, secretario general del partido político Perú Libre, sobre el caso del aeródromo Huanca, es totalmente abusiva y prevaricadora, acusado por impulsar el desarrollo de la región de Junín. No podemos permitir que la persecución política continúe contra el médico del pueblo, bajo los mecanismos utilizados en el caso del saneamiento de la Oroya en la región Junín. Es lamentable que bajo la discrecionalidad del juez se pretenda interponer el criterio efectivo de una pena inferior a cuatro años. Con esta acción a todas luces se evidencia la desesperación de anular políticamente al secretario nacional del partido político Perú Libre para imponer la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte. Desde el grupo parlamentario Perú Libre manifestamos nuestra solidaridad absoluta con el líder del pueblo, confiamos en su inocencia, doctor Vladimir Serrón Rojas, siempre firmes, nada nos detiene. Y para finalizar, una obra que no existe, no estaba iniciada, no estaba ejecutada, entonces no hay ni un agravio. ¿Cómo es posible que se le pueda hoy día sentenciar al secretario nacional del partido político Perú Libre bajo ese contexto? Voy a dar pase a mis colegas congresistas. El doctor Vladimir Serrón es inocente, no hay sentencia firme, por lo tanto, él sigue siendo un ciudadano médico del pueblo inocente. Denunciaremos a las instancias internacionales porque hoy se ha consumado el AUFAR, la instrumentalización de la justicia a líderes políticos. Hoy es al doctor Vladimir Serrón Rojas que fundó un partido que contesta a un sistema neoliberal. Y mañana será cualquiera de los congresistas de izquierda que perseguimos y queremos reestructurar un sistema que está consumado por la corrupción y por un sistema de poder económico. Buenas tardes, de hecho, esta sentencia, según se refiere por indicios, imagínense sentenciar por indicios y para eso han demorado casi una década para definir si es indicio o no es indicio. Bueno, es complicado porque este golpe no es solamente a Perú Libre, a la bancada de Perú Libre, sino también a la descentralización. Es un golpe al proceso de descentralización a los gobiernos regionales, es un golpe a los gobiernos locales, es una advertencia para que haga las cosas como se manda desde aquí, desde Lima. Este proceso no va a avanzar nunca si realmente no valoramos las capacidades resolutivas como se hizo allí a través del Consejo Regional. O sea que después de tanto tiempo se define que debería sí o sí pasar por los filtros de las opiniones técnicas del ministerio, de las sedes centrales. Entonces, ¿de qué proceso de descentralización estamos hablando? Eso es lo que están diciendo ahora. Además, han hecho un ejercicio matemático, la numerología ahí en el Ministerio Público y han calculado que por más de dos millones hubiera habido un daño al erario nacional, cosa que nunca hubo porque todo eso es ficticio. Y no es correcto. Tampoco ahí va realmente invertirse el presupuesto del Estado, sino del sector privado. No es acaso que quieren que creamos en el sector privado. Creemos en el sector privado. La izquierda cree en el sector privado, cree en el fomento de riqueza del sector privado y público privado también. Y entonces esto es realmente un hecho que esperábamos nosotros que así sea, porque este aparato de este sistema, ¿no?, contra quien hemos peleado durante muchos años y lo seguiremos haciendo, y que nos derrotamos el año 2021 en el proceso electoral. Venimos de un sector popular, provinciano, andino. No tenemos ese prejuicio, por si acaso, porque es lo primero que nos van a preguntar o replicar. Porque Lima también es nuestra ciudad, es nuestra capital. Yo que soy de Puno y que nos han dicho que Puno no es el Perú, Puno es el Perú. Nos sentimos tan peruanos y entonces nosotros de aquí vamos a responder con una actitud de fortaleza, una actitud de avanzada, una actitud de movilización para seguir trabajando por el Perú. El doctor Vladimir Zarrón, gracias a Dios, es bastante joven todavía, es mucho más joven que quien habla. De manera que, así fuera que cumpliera esa su sentencia, porque hay una instancia todavía que es la Corte Suprema. Si de verdad hay justicia en el sistema judicial de nuestro país, pues la Suprema se pronunciará de otra forma. Porque a veces siempre habla que los jueces de instancias menores están coaccionados, intimidados por superiores. Espero que algo así sea actuado de esa manera porque se percibe eso. Yo creo que la Suprema, donde creo que hay más cabeza, ojalá haya una mejor decisión y podamos decir, perfecto, hubo justicia. Pero el daño está hecho y el daño político, porque todos sabemos que Vladimir Zarrón es el candidato natural a la presidencia de la República para el siguiente proceso. Y entonces, bueno, si lo quieren victimizar, es problema de esos sectores. Entonces, nosotros estamos firmes acá, vamos a seguir trabajando, la bancada haciendo su rol aquí en el Parlamento. Y Vladimir Zarrón, lógicamente también, tiene claro, no tiene que estar en la cárcel, no tiene que estar en libertad. Él tiene bien diseñado el ideario, bien diseñado el programa, bien diseñados los liderazgos aquí en Lima, en las provincias. Y estamos listos también para el siguiente proceso electoral. No le perdonan, porque él es el autor intelectual de la derrota a todo el sistema. Nos hemos tumbado todo un sistema. Están todavía heridos, adoloridos, ¿no? Y eso es lo que debe haber doido mucho. Y eso no le perdonan y lo quieren ver ahí adentro, ahí lo quieren ver. Pero no importa, no es solamente él, somos muchos. Seguramente de a poco seremos mucho más, seremos millones. Muchas gracias. Pueblo peruano, está más claro que el agua. Lo veamos por cualquier ángulo, que esta es una persecución política, por el temor que tienen a Vladimir Zarrón Rojas. Pero solamente decirle al doctor Vladimir Rojas, fuerza, fortaleza. El pueblo peruano, poco a poco, se está quitando la venda de los ojos. Muchas gracias. Bien, al doctor Zarrón lo están condenando, procesando por intenciones. Él tuvo la intención de hacer un aeropuerto para Huancayo, para Junín. Nunca se concretó, pero aún así lo están procesando y lo quieren meter a la cárcel. Ahora las autoridades locales y regionales tienen que tener cuidado, porque no solamente pueden caer en error, que puede ser una sanción administrativa o cárcel, sino también por pensar, desarrollar sus pueblos, van a ir a parar a la cárcel. Esta obra que se intentó hacer en el gobierno regional, cuando el doctor Zarrón era gobernador regional, era construir un aeropuerto con inversión privada, basándose en la propuesta de empresas privadas. Nunca se llegó a concretizar esta obra, pero el Ministerio Público dice que habría, podría, habría, lo que siempre dicen. Y en base a eso, a pesar que en un primer momento, en la primera instancia, le dieron la razón al doctor Zarrón, ahora en segunda instancia lo están condenando. Pero yo creo en la justicia y creo que la Corte Suprema, mediante la vía de casación, que estoy seguro su defensa técnica hará un buen trabajo, se va a lograr su absolución. Nadie podrá detener la marcha de la historia que han emprendido los pueblos por transformar sus regiones. Y si aquí le estamos pretendiendo penalizar a una buena intención por querer desarrollar una región, entonces que nuestros alcaldes y gobernadores tengan mucho cuidado de este sistema, que por querer desarrollar los pueblos, nos puede llevar hasta la cárcel. Sin embargo, nosotros tenemos fe y esperanza en que esta situación se va a revertir en una instancia superior. Creo que así será y al pueblo peruano les pido que tengan fe y esperanza. Muchas gracias. Bien, para culminar, cuestionamos la persecución contra el líder de Perú Libre, cuestionamos la politización del poder judicial dominada por los caviares, cuestionamos la intromisión en la autonomía de los jueces, cuestionamos la instrumentalización política del aparato judicial, cuyo objetivo es perseguir al doctor Vladimir Zarrón, cuestionamos la guerra jurídica contra la democracia, y también, en este caso, la bancada del Partido Político Perú Libre, rechaza las maniobras del Eaufer hasta más allá de la victoria. Gracias. ¿Se ha logrado comunicar con el señor Zarrón y se sabe dónde se encuentra? ¿No la escuché? ¿Puede volvernos a repetir? ¿Se ha logrado comunicar con el señor Zarrón y se sabe su comunicación tras la decisión del poder judicial? No, no nos hemos comunicado en estos momentos con el secretario nacional del partido. ¿Se va a poner a derecho, congresista? ¿Se va a poner a derecho, si es que ordena la prisión efectiva? ¿Se va a poner a derecho? Como le he señalado, no nos hemos comunicado y él tendrá que tomar esa decisión con su defensa técnica. ¿Desde cuándo no se comunican con él? ¿Se sabe dónde se encuentra? Hace dos semanas que no nos comunicamos con nuestro secretario nacional del partido. ¿Cuándo no ha habido ni existe la obra? Ni en perfil, ni en expediente técnico. Cuando el presupuesto con el cual iba a ser ejecutado era privado y no había en este caso algún daño hacia el fisco nacional. ¿De qué estamos hablando? De una instrumentalización del poder judicial para poder, en este caso, sacar del camino de la carrera política, en concreto al líder del partido político Perú Libre. Eso estamos claros y la prensa tiene que saber. No existió ningún documento que pueda dar indicios de que se estaba o se iba a construir finalmente este aeródromo. Lo que acá está haciendo el poder judicial es sentenciar sobre supuestos, sobre imaginarios, sin corroborar, sin corroborar la información, sin tener fuentes oficiales, fuentes que puedan permitir que se pueda dar esta sanción. Reiteramos que está existiendo una instrumentalización del poder judicial y más concreto con el líder de izquierda, con el único que es el doctor Vladimir Serrón. Instamos que haya mayor cordura, mayor, en este caso, decisión técnica, dentro del marco constitucional y jurídico de los jueces al tomar este caso. No se puede permitir a ningún ciudadano sentenciarlo bajo la no existencia de pruebas. No existen pruebas, no hay obra, no hay expediente técnico, no hay nada, señores periodistas.